ojito porque estamos en autohaven con mi nuevo asesino legión vamos a ver qué tal se nos da vamos a ver si es tan asqueroso como siempre nos parece cuando jugamos contra él si se nota bien vale bueno, pues si está FK lo tiramos ya vamos a perder el tiempo vale, allí hay dos vamos para allá parece como que no la he visto pero sí que la he visto golpecito por aquí golpecito por allá y ¿tienes chungo? sí pero le va a servir tampoco han curado ya la FFM, o sea que entiendo que estarán jugando había alguien en una taquilla no se ha curado no se ha curado y se ha ido al suelo ¡qué inútil! vale, me marcas por aquí perfecto ¡me cago en la puta que he fallado! ha usado el chungo, hija de puta vamos a darle este golpe normal vamos a darle este un golpe normal vale se ha curado la Clodet vamos a romper esto ya que estamos creo que se ha ido para acá exactamente ¿levará chungo? ¿levará chungo? ¿no? a lo mejor se piensa que me ha hecho un lío vale, se han vuelto a curar vale se ha descolgado sola vale pues tenemos que buscar a ver dónde está la peña ¿aquí? no tengo a nadie cerca, de verdad en el sótano increíble de ese, vale era, era esperado vale vale llegamos llegamos no han hecho un generador vale 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 vamos a quedar en el palé esta tiene chungo no lo sé no primero primero el cuelgue ¿no? otro generador o sea mirad la presión que estoy metiendo si que han tardado eh 6 minutos en hacerme los generadores pero ostias los generadores ya vamos a hacer una rondita por los generadores la cloreta ha hecho un generador herida vamos a volver para allá vale vamos a tirar a esta va a llegar al palé tiene chungo no se la venía que lleva chungo en la clodet vamos a volver rápido para que el generador vale un addon para que se cargue esto más rápido sería la hostia eh yo los que llevo puesto son para que cuando doy un hit me dure más tiempo y para que de por si me dure más tiempo que se curan otra vez esto está apagado y me lo hacen aquel tío o sea vale vale veo marcas de hecho las veo las veo las veo que pasa loca que pasa loca vale aquí vamos a jugar a un juego de ello a un juego del gancho al lobby y vamos a mirar los generadores de pálido vale ojo quien ha sido que pasa en mí caída equilibrada caída equilibrada para que no llegas vamos a darle un golpe a esto voy a cogerlo voy a cogerlo ahora da tiempo a tirar el paleo se va al lobby esta si hay un generador allí que me da igual sinceramente eso es de la clodet está por aquí haciendo la niña en una esquina buena que lo que va a hablar lo que va a pasar al lobby esta sale se puede hacer este generador no para que lo acaban es de la luz Venga va Va a tener la cloreta Y terminado segurísimo ¿Esto no? Ah termina que estaba la cloreta allí Vale ¿Esta se va al lobby? Creo que no Ojo La veo La he visto No se que lleva para las manchas de sangre Pero la he visto Aquí está la marca Vale Vale, va allá Voy a colgar Ahí está Vale Seguro que interesa Vale 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 O sea la cloreta es la ninja Vamos a ir rápido al generador Al cual Al cual voy a dar otro toque Que ganas de enganchar a la cloreta Que ganas de enganchar a la ninja Que ganas de enganchar a la ninja Ahora no te escapas Eh, hola Así que esto es lo que estabas haciendo todo el rato Para escaparte Jugar con hacks No sé No sé si está muerta Ahí está La voy a colgar Creo que le queda Creo que le queda un cuelgue Y la he visto a la otra Te vi Van aquí Vale GG Gua, qué partidaza, eh Qué partidaza Qué partidaza, tío Muy buena Me ha gustado mucho Muy guapa, muy guapa O sea, es que yo iba a balar cloreta, tío Para jugar tan ninja Quiero mirarlo Casi hacemos la partida perfecta Por 100 puntos, tío Por 100 puntos GG Voluntad de hierro Escalofríos Evasión urbana y fajador Evasión urbana solo Brutal Corazón urbana sol Prueba Estoy viviendo No, no, no Yo, no Gracias.